Que nuestra queridísima Tokicha, pues pide disculpas públicas por afrentar pues la situación que pasó con las imágenes que se tomó ella frente a la Virgen de la Alta Gracia. La exponente urbana Tokicha pidió disculpas públicas por las fotos provocativas que compartió en sus redes sociales posando de manera sensual en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Jarabacoa. En el acuerdo con la Fiscalía de la Vega se estableció que la joven debía pedir disculpas públicas. También se acordó que ella no podrá visitar los santuarios de esa provincia durante un año además del pago de un salario mínimo. El alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, había depositado una querella en contra de la cantante luego de que salieran a la luz unas fotografías suyas en las que posaba de forma muy sensual en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la carretera a la Vega Jarabacoa. A la salida de la audiencia, ni la cantante ni su abogado, Félix Portes, ofrecieron declaraciones a la prensa. Fue visible la alegría en el rostro de Tokicha mientras se dirigía al vehículo que la transportaba. La querella del alcalde de la Vega indicaba que la cantante había profanado el santuario de la Virgen de la Alta Gracia ubicado en la carretera Federico Basilis en Vallacanes entre la Vega y Jarabacoa. A la salida de la audiencia, el abogado del ayuntamiento de la Vega dijo que respetaba la decisión aunque no la compartía. Más tarde aclaró que en ningún momento se le ha prohibido ni la entrada a la ciudad como se informó en un principio ni a los templos religiosos. Escuchemos la declaración de este Tokicha. Quiero pedir disculpas a toda la comunidad religiosa de la Vega y Jarabacoa por las fotografías que hice. Esta foto no la hice con intención de ofender, sino de mostrar que cualquier persona puede orar, venga de donde sea o sea lo que represente. Y lamento mucho que se hayan ofendido. Les pido disculpas y un abrazo para todos. Bien, ahí podemos escuchar las disculpas que dio Tokicha sobre ese acto que ella tomó al tomarse la foto con la Virgen. Y que podemos escuchar que incluso el alcalde de la Vega dijo que en ningún momento, como la hayan publicado, no se le ha prohibido la entrada a ella de nuevo al santuario o a cualquier lugar religioso dentro de la Vega, sino que mantener más el respeto y que no vuelva a ocurrir ese tipo de hechos. O sea, que eso es falso, lo que se dice es que ella no puede entrar a la Vega, primero era que no podía entrar a la ciudad, ahora es que no puede entrar al santuario, pero todo eso es falso. ¿Por qué tú no puedes prohibirle a una gente que pise una ciudad ni un santuario? Porque esos son sitios libres. Claro. ¿Verdad? No, pero el que tú seas persona no grata en una ciudad no significa que tú no puedas ir, tú puedes ir, que tú no le agrada a la gente de ese sitio. Ya no al mismo respeto. Y si te llaman a la tú, sigue normal, porque tú sabes, por ejemplo, aquí en San Francisco hay mucha gente que es persona no grata, sujeto, ¿verdad? Se declaró no grata una vez aquí, porque, ¿eh? Y en Santiago, por decirlo campesino, y ahí vino a los juegos de los gigantes y vino a los juegos de las águilas normalitos allá, que son personas no gratas. ¿Quién más? Hay mucha gente. Entonces, que tú seas no grata en un sitio no quiere decir que tú no puedas ir. Y tú puedes ir, lo que pasa es que tú sabes que puedes aguantar tu bullita de la gente. Que te van a acabar y ese tipo de cosas. No, y esperemos que estas disculpas que ella ha dicho sean disculpas, que ya han salido de su corazón, de que ella sienta de verdad que haya sido. ¿Tú crees? Porque que, por eso te digo, que se ve como tan corto, que ya lo, o sea, corto las disculpas. Y ya sabemos la vocecita que ella hace, que yo me río cuando ella habla así. Entonces, esperamos que no haya sido mandado para callar y para tapar el tema, porque realmente hay que tener un chino de conciencia que estuvo fuera de lugar, que como hemos dicho, no todos creen en la adoración de imágenes, se sabe. Pero hay gente que cree en Dios, la Virgen de la Alta Gracia, hay patrona aquí en República Dominicana, y hay que respetar los distintos tipos de religión y cómo la gente, pues, muestra su afecto y su creencia hacia Dios, tanto también hacia su madre. Entonces, que sea también un ejemplo para los demás del movimiento, no solamente urbano, sino también personas del medio o personas también comunes y corrientes que quieran comentar ese tipo de hechos, saber que tienen que llegar a las consecuencias, porque, conchale, eso se vio ya en muchísimos personajes de otros países, también, pues, salieron a la luz. Tú ves lo que yo comentaba de México, de la Rosa de Guadalupe. Hubieron incluso mexicanos que también nos dijeron que si hubiera pasado allá, hubiera sido una revuelta mundial, porque es una falta de respeto a una creencia muy fuerte. Y sabemos que en nuestro país, a pesar de que hay varias religiones, la más fuerte siempre ha sido la católica. Y la Virgen de Altagracia la tienen allá, ven y güey, eso es el 21 de enero, de enero, ajá, fui de feligreses en Higüey, haciendo promesas, la fila de personas, para que con acontecimientos así, que puedes causar disturbios en jóvenes que no están indecisos, que no saben ni en qué creer, ni en ellos mismos creen, pues, toman este tipo de personajes que vienen siendo su ejemplo a seguir, sus ídolos, y se viven de eso, y no saben el mensaje que ya están transmitiendo. Claro, pero yo creo que este es el final del capítulo S de Tokicha. Le damos la bienvenida también a Villalona, a la voz en off del programa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, nos vemos hasta ahora a las 4 de la tarde, este programa Los Tosorrosos, aquí por el canal 10 de Televisión. Y bueno, como tú dices, Angels, ya este escándalo aquí con Tokicha, ya debe de terminar aquí, se terminó como tenían que terminar, como se vaticinaba. Acción a legales, pidiendo disculpas. Exacto, un acuerdo de conciliación tranquilito, sin problema, una multita, aunque habrá que ver qué bases legales tienen para darle una multa a Tokicha por eso, pero lo importante es que ya esto quedó ahí. Pero yo me sorprendí ayer cuando en las informaciones iniciales de medios de comunicación que tienen credibilidad aquí, o sea, que no fue algo que alguien lo dijo en las redes, no fue algo en los medios de comunicación que salió y que trascendió, diciendo que Tokicha no podía pasar por la vega, no podía entrar a la vega. Entonces digo, ¿y qué va a ser Tokicha cuando vaya para el Cibado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad va a tener que dar una vuelta por, por qué? ¿Por más? ¿Verdad va a poner AME ahí, va a bajar los cristales de 4 Tokicha? ¿Verdad? ¿Quién va a entrar? O sea, una estupidez, o sea, o sea, yo ayer en mi red social y se presta un medio importante para eso. En mi red social de Twitter yo dije, bueno, ¿y cómo es que le van a hacer? Porque esa medida es estúpida y además es violatoria a la Constitución Dominicana. Claro. Porque solamente, yo creo que la única persona que puede prohibirle a una persona la entrada a X sitio es el presidente de la República. Así es. Claro. Y para eso tendría también una base legal. Una base legal y algo que... Ahí están las declaraciones de Félix Porte. Vamos a escuchar ahí lo que dice y que nos da más luz sobre esta cuestión de Tokicha. Y así como a cual... Con relación a la cita que realizó la Fiscalía de La Vega a nuestra representada Tokicha Peralta, es importante precisar lo siguiente. Primero, que se levantó un acta de conciliación. Esta conciliación se realizó en virtud de lo que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal respecto a la solución de conflictos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este acta de conciliación nuestra representada se comprometió a tres aspectos. Primero, a pagar una multa ascendente a un salario mínimo. Segundo, se comprometió a pedir excusas o disculpas públicas a través de las redes y de los medios de comunicación nacional a tanto los ciudadanos de Jarabacoa, de La Vega, y así como a cualquier persona que se haya sentido ofendida por sus actuaciones. Tercero, se comprometió también a no incurrir en la conducta que generó este conflicto. Y es importante resaltar que parte de esta acta que tengo aquí en mis manos, esa acta de conciliación de manera alguna establece que ella tenga prohibido visitar santuarios en Jarabacoa, en La Vega o en cualquier parte del país. Esa parte es falsa y queremos aclarar este aspecto. Las declaraciones de Félix Portes, abogado de Tosquilla, quien en La Vega, pues, estuvo representando, la verdad, y pudieron llegar a este acuerdo de conciliación. Nada, o sea, ya todo aclarado, todo dentro del marco, vamos a decir, entre comillas, legal, de esta cuestión de Tosquilla, que de verdad causó un gran impacto y un gran escándalo en este país, como casi todo lo que ella hace. Pero, así como yo espero que le hicieron esto a ella, razón legal o no, también se le haga contra el diputado Pedro Botello, que se usó una cruz, que también es un símbolo del cristianismo respetado y venerado, para exigir el 30% de la jefe para una protesta, que obviamente es una protesta política y que busca interés. O sea, está utilizando un símbolo de la religión para sus intereses, y ahí no le han dicho nada. Sin embargo, a que Tosquilla, pues, una pose y esta foto y ya es el fin del mundo. Entonces, en este país donde... Tiene un parecito tú a Pedro Botello. El perfil. No, Pedro Botello es más grande y más... Yo digo de... Y más negro. De roto. No, 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 es más negro. Y más cocoló. Y más cocoló así, porque le delete, ¿no? Sí, sí, de la romana. No digas tú, que lo diga otro. Que lo diga otro. Que lo diga otro. Entonces, ahí ya... Pues nada, ya aquí se acabó el capítulo con Tosquilla. O sea, ahora lo que viene con Tosquilla ahora es las colaboraciones con J Balvin y con Rosalía. Con J Balvin y con Rosalía. Vamos a ver qué dirán esas canciones. Bueno. Qué polémica harán esa... Yo te lo acabo de saber que salen. Es lo que... Vamos a ver con Tosquilla. Y uno video picante que andan por ahí, picante, picante. Sí. Entonces, vamos a ver con Tosquilla. Pero nada, yo creo que esta colaboración es esto que pasó. Yo creo que Tosquilla va a aprovechar también porque tú sabes que estos controversias se aprovechan para sonido y para canciones y ese tipo de cosas. Yo creo que esto que ya está durmiendo y que no lanza un tema. Este se ha deseado el mío. Parece que no lo han manejado bien porque un artista dominicano en medio de una controversia. Sí, eso es para tirar un tema con tu video. Siempre sacó un tema. Pero sí, sí, agarra el tontón, tontón, tontón ochenta. Tuvo que verte boca besa un hombre. Tosquilla tiene un sonido verde que no tuvo ya que buscar lo que fue lo que sucedió y no aprovechó. Ojalá tontón aprovechó el tonto. Ojalá tontón hubiese encontrado ese sonido así. No tener que ver su nombre. Ojalá. Hoy tuvo que ver su nombre. Porque la línea de Tosquilla es una, o sea, como sonar con su canción y su estilo. No, sí, pero debió de aprovechar. No, no, debió de aprovechar y tirar un tema. Sí, sí, debió de aprovechar. Ya, sí, ya tiene. Ay, lo que viene con Rosalía conlleva. Me imagino los temas que ella tiene. Esos son productos internacionales. Eso es planificado. Me imagino que yo te monta. Ahí en una. Andeleo, Red, Andeleo, Red, Dice. No, 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 no. Te monta en un cualquier estudio. Lo que es todo es por ahí. No, Leo, Red, Dice. Porque ella. Ella graba ahí. Andeleo. No, no, yo aquí. No, no, no me toque a los muchachos urbano que están demostrando que. Yo lo he dicho aquí, el taller es un urbano de aquí de Macquarie. No, de Macquarie. No, de aquí de Macquarie. Lo que le graba toquicha. Es caliente. Él tiene sus colores, como dijo Néstor, ayer fue. Ajá, ayer. Pero le gusta lo explícito. Él tira su cosita. Él tira su cosita y se pega, loco. Y se pega. Y aquí eso es una garabía y una felicidad por eso. Ah, pero si lo hace toquichón. Ella no lo ha aprovechado. Ella debió de tirar un tema. Un tema debió de tirar y se vio ese metido. Porque ella está en el ojo de lo que estamos nosotros hablando de ella. Si hubiese el tema, si hubiese salido, hubiésemos estado hablando del tema también. Y tira un tema. Esa sonidita. Tú no ves. Y ya. Es la realidad. Pero tú crees que, ¿ustedes creen que esta situación con toquicha? O sea, vamos a decir que esto no pasó. ¿Ustedes creen que toquicha hubiese sonado con Rosalía y con Givaldo? Sí. Sí. Claro que sí. Es que están en el auge ahora internacionalmente. Porque mira, de Rosalía están hablando mucho últimamente en el caso que se confirma que ella está supuestamente con Raúl Alejandro. Y eso es, la gente ya la tiene ahí. Y que supuestamente él vino también con ella para acá. Ay, yo vi. Claro. ¿Y era de verdad? Mira, mira, para que tú veas que la gente del diatre, la gente mira todo. Raúl tiene un tatuaje aquí de una flor. Entonces, Rosalía compartió una simasa, que ella es muy original en su vida. Esas fotos ahí. Y ya tengo una comiéndose una empanada. Y al lado, arriba de ella hay una mano. Y se ve igualito el tatuaje. Y la gente exitosa está ya. Y lo encontraron en su vida, en su vida, en su lugar. Es tremendo. Es de la red de tremendo. Y J Balvin. ¿Quién se imaginaba a J Balvin en los barrios de República Dominicana? Con un uniforme del liceo. Del liceo. Eso quiera o ya no quiera y va a ser controversial. Va a ser controversial. Va a ser controversial. Y yo creo que le va a dar un boom a Tokichah ahora a nivel internacional. O sea, que Tokichah tiene que aprovechar el momento y no alocarse como está Roch. Ay. Oye, tener la oportunidad de ese internacional. Yo creo que Tokichah está el momento de Tokichah catapultarse allá a otro nivel. Como lo hizo Kiko el Crazy. Como lo han hecho Gabriel Tita, que ya tú lo ves con un ojo internacional. Oye, me hiciste Tokichah. Va a un gramme, aunque sea, a cantar a un gramme. Y yo creo que ya, o sea, porque la gente dice, ah, que tú, bueno, del mundo urbano, que son del Tintosquichah, dice que ella puede ganar un gramme. Yo digo que incluso estar en un gramme cantando, ya eso es un éxito ya. Es un éxito. Ya hice para, porque el gramme no son cinco o seis los quitos que se ponen ahí a dominar gente o una votación en ella. Son gente profesional de la música, que estudian la música. Son de como a Ken. Exacto, que saben que lo que es. O sea, meter a esa muchacha en un gramme. Eso va a ser un boom. Pero ya puede, ya puede. Vamos a seguir, señores.